Hola que tal apreciados amiguitos, el día de hoy vamos a aprender a tocar la melodía básica para las mañanitas que vamos a interpretar en el día del maestro y observamos, es la, la, re, la introducción la, la, re, el la, re sería el estazón, miren estazón, y la figura es muy sencilla en el día del maestro